¿Cuántos son? ¿Sabes que he leído para mí hoy? Yo, Nacho, Luritú, Meposi Sí, sabes que ya tengo rato mirándote Me tengo que rascar contigo hoy ¿Cuántos son? Vi que tu mirada ya estaba llamándome Y el que a mí me pida no le doy No me amara yo, tú, tú eres el licor que a mí me hace vibrar Y no me rato, no amanezco normal Y cojo una fea que celebra el curso Ya, tú me estás gustando más de lo normal A mí la cerveza no me sabe igual Como caña blanca sin ningún apuro Despacito, ya se me olvidó tomar el wiki Despacito, eso está muy claro, prefiero el roncito Y lo que me traiga yo me lo echo al wiki Despacito, quiero de zapate siempre despacito Cuesta mucho raro y trae muy poquito Por eso es que yo me lo ando como solito Pasito, pasito, me lo voy pegando Soy poquitico, poquito, poquito Dame una cerveza con delicadeza Porque me a poco y me duele la cabeza Pasito, pasito, todo eso besito Me lo voy pegando poquito, poquito Dame una cerveza con delicadeza Porque me a poco y me duele la cabeza Ah bueno, a mí sí me gusta a mí Pasito pues, confesé no ganamos nada